Pues échale una mano, primo, que se note que somos familia, ¿no? Tú imagínate las tres... ¡Coño, pero canta ciego de mierda! ¿Qué onda? Soy Alexis, soy comediante y ya sé que no es un secreto que soy ciego. Pues resulta que me van a poner un reto. Voy a escuchar algunos personajes favoritos de sus series y de sus pelis y tendré que detectar con esta habilidad si son unos zánganos asquerosos americanistas. ¡Oh, ya! Porque se ponen bien intensos. Van a sacar su filero, carnal. Si son buenas o malas personas. ¡Vámonos con la primera! ¡Córrela! Pero luego haces estas cosas y no tengo idea de dónde estoy parado. Porque no sé si estoy más en la friendzone o si solo soy uno más de tus peones en el tablero. ¡Él es mala persona! ¡No hay ni qué pensarlo! Merlina, corre de ahí. ¡Hashtag amiga, date cuenta! Así le pasó a mi mamá y nací yo, por favor. La doña carga su pipa de vidrio con una hierba. Prende su encendedor antiguo. Fuma de la pipa con fervor. La doña fuma en una pipa de vidrio con fervor. Fíjate, y nosotros fumando en una manzana. O sea, me hace que usted fuma de la que dejó tartamudo a Porky, de la que dejó ciego a Stevie Wonder y a un servidor. Mi Verito Castro, preciosa. No, pues es que al principio pensábamos que era buena persona, pero fuimos descubriendo que sus intenciones eran tan negras como mi vista. She's a bad person. Hemos colocado 460 kilos de explosivo en puertas, en ventanas. A pesar de que nos quieras poner en mil pedazos, Nairobi, tú eres una buena persona. A mí no me engañas. Yo te amo ciegamente, te amo. A pesar de que digas bombas e extrusiones, todos te amamos. Nos caes mejor que Tokio. No le digas, no le digas, no se me voy a ofender. Es buena persona. Cámbiale, cámbiale, que me estoy enamorando. ¿Por qué caminas así? Así camino. Pues cámbialo. Óigame, óigame, óigame. ¿Por qué le habla así? ¿Cómo que por qué camina así? Pues así camina. Es como hashtag mi cuerpo es mío. Eres Ruby de Sex Education. Y tú eres buena. Eres buena persona. La niña, ella. Tienes suerte de que mi rostro sea una chen. Si la decapitación aún fuera posible, seguiría usted. Oye, no, pero qué bárbara. ¿Cómo hablas de esas cosas así? Claro que alguien que habla de decapitación es mala persona. Claro que sí. Ah, no, bueno. Estás hablando de decapitación, pero en buen plan. De compas. Pues échale una mano, primo. Que se note que somos familia, ¿no? Pero cómo no voy a saber si yo me obsesioné con esta serie. Tú imagínate las de, coño, pero canta así, hago de mierda. Y yo así de, pero papá, yo no puedo cantar esta obra. Claro que Luisito Rey es mala persona. Para que vean que ando plenamente en mis cuatro sentidos. Chequen Ojitos de Huevo, una serie que realmente tiene una mirada única. Ya disponible solo en Netflix. Véanla ustedes, que sí puede.